Bienvenidos nuevamente a nuestros cursos de robótica a través de video tutoriales En este nuevo video vamos a explicar una de las utilidades que tiene el programa Logicator Para leer las entradas del microcontrolador En este caso las entradas o los pines que tenemos como entradas en nuestro proyecto son el pin 3 y 4 Ok, entonces lo que vamos a explicar en esta ocasión es este bloque, es el bloque de decisión o decision Damos un clic y lo arrastro en este momento hasta acá Ok, este bloque tiene la siguiente utilidad que es el de leer cualquiera de las entradas que tiene el microcontrolador Ok, vamos a retomar un poco lo que habíamos visto en la configuración Dando un clic acá en opciones Sería ver o recordar cuáles eran los pines que habíamos determinado como entradas En este caso serían los pines o los inputs, las entradas 3 y 4 Ok, esas son las que habíamos configurado como entradas Muy bien, entonces retomando nuevamente La parte de decisión lo que vamos a preguntar Si habrá un voltaje en la entrada 3 o en la entrada 4 Para esto vamos a hacer un simple ejercicio Antes de proceder con el ejercicio final que es el de la programación del robot Lo que quiero hacer es una simulación muy sencilla Y lo vamos a pasar al robot para en efecto ver como es el comportamiento de la fotocelda Ok, y mirar el tema de la sensibilidad con el reóstato o la resistencia variable Entonces inicialmente lo que quiero hacer es leer una de las fotoceldas En este caso vamos a leer la fotocelda correspondiente a la entrada 3 Ok, y será la fotocelda correspondiente a la derecha de nuestro robot Entonces inicialmente algo muy sencillo Ok, vemos que la entrada de los pines 3 y 4 Aparecen como entradas, ok Como los sentíamos inicialmente Entonces en este bloque de decisiones Nos muestra simplemente que la 3 y la 4 Van a ser las entradas que vamos a leer Ok, para este ejercicio lo que quiero leer Vamos a leer simplemente la entrada 3 Para chequear si esa fotocelda está trabajando correctamente Entonces lo que quiero primero que todo es analizar la lógica del programa Quiero retomar uno de los ejercicios que hicimos antes Que era la lectura de la fotocelda en este caso En esa simulación lo que hacíamos era identificar por este pin Este pin era el que entraba exactamente a la entrada número 3 o a la 4 del proyecto Ok, lo que quiero indicar es Que voltaje va a haber ahí cuando hay luz o cuando no hay luz Ok, esto para saber la lógica que voy a usar en mi programa Entonces, si yo veo en este caso Pues esta es la representación de la parte del circuito Que es donde, pues que está implementado en el proyecto Entonces en este caso Si no hay luz en esa fotocelda El pin que va a estar recibiendo ese voltaje Va a ser este Y en ese caso va a haber un voltaje de 5 voltios Como lo vemos acá, 4.98 voltios Va a haber 5 voltios ahí Ok, cuando no hay luz O sea, cuando no hay luz Va a tener un voltaje alto Ok Y cuando hay luz en este caso Si hacemos la simulación en este caso Que haya luz incidiendo sobre la fotocelda Vemos que esa entrada Al microcontrolador va a tener un valor de 0 voltios O sea, va a estar apagado Entonces eso es lo que quiero que vean Y manejemos para tener la lógica del programa Cuando hay luz Va a haber 0 voltios Ok Entonces eso es lo que vamos a preguntar En el programa Cuando hay luz En esa fotocelda Va a haber 0 voltios En esa entrada Entonces lo que quiero ver es Y preguntar en este caso En el bloque de decisión En esa entrada Cuando haya 0 voltios O sea, 0 voltios Está significando que no hay Que está Que está una luz Externa Incidiendo Directamente Sobre la fotocelda Entonces Lo represento como 0 voltios Ok Quiero nuevamente Recordarles ¿Por qué 0 voltios? Porque Acá Cuando hay luz Sobre esa fotocelda Va a haber 0 voltios 0 voltios Como lo muestra acá En esta En esa simulación Entonces Si yo quiero leer 0 voltios Ahí Si yo estoy leyendo 0 voltios Estoy indicando Que va a haber luz En esa fotocelda Estoy preguntando Entonces simplemente eso Doble clic en el icono De decisión Se me abre este cuadro Y este cuadro Simplemente le indico Que es lo que voy a preguntar Si hay 0 voltios En ese pin de entrada Ok Entonces Eso fue lo que Indicamos En este cuadro de decisión Entonces Si sí Si sí Si sí hay 0 voltios En esa entrada O sea Si la luz Está sobre la fotocelda Perteneciente a la entrada 3 Entonces ¿Qué quiero que Que el robot haga? Vamos a Manejar nuevamente El cuadro de salidas Y vamos a hacer simplemente Que Las ruedas Que están seteadas Con la salida 1 y 2 Simplemente Prendan Ok Y el robot Vaya Hacia adelante Ok Entonces Eso es lo que vamos a hacer Simplemente Que prendan Los dos motores Le digo Ok Perfecto Entonces Vamos A darle un clic En la parte de la línea Y vamos a dibujar El diagrama de flujo En este caso Llegamos acá A la primera parte En donde El programa Va a preguntar Por lo que Acabamos de indicar Entonces La primera opción Que vamos a dibujar Siempre Le damos un clic Y Terminamos con el otro clic Acá Al cuadro de salidas Y como ustedes ven Aparece automáticamente La palabra Yes Significa Que si esa condición Se cumple Ok Hace Va por esta línea Perfecto Entonces Lo que hace primero Que todo el programa Es preguntar ¿Cuál es la condición Que necesita preguntar? Si en la entrada Del sensor De luz 3 Hay una señal De 0 voltios Significando Que hay una Una luz incidiendo Sobre la fotocelda Lo cual me genera 0 voltios ¿Qué es lo que quiero que haga? Simplemente Que vaya por este Camino Y Me prenda Ambos motores Perfecto Entonces Ambas salidas La salida 1 y la 2 Que corresponden Al motor derecho Y al izquierdo Encenderán Y El El robot Andará Ok De lo contrario Vamos a Volver a manejar El tema Del cuadro de outputs De salidas De lo contrario Si esa decisión No se cumple Ok Si esa decisión No se cumple Lo que quiero simplemente Es que Ambas salidas Sean 0 voltios O sea Ambos motores Estén apagados Ok Entonces simplemente Seteo Esas salidas Con ambas Ambos Puertos O ambas salidas La 0 La 1 y la 2 Perdón 1 y 2 En 0 voltios Ok Entonces ahí sigo dibujando La otra opción Le doy un clic Acá en decisión Y Nuevamente Un clic en salidas Y automáticamente La segunda opción Es un no Ok Entonces lo que va a hacer En este caso Si no se cumple La condición De que esa entrada Allá 0 voltios O sea Lo que va a hacer Es irse por este camino Y inmediatamente Apagar Los motores Entonces Continuando Con la explicación Y retomando El tema de decisión Es preguntar Si En el Puerto 3 Correspondiente A la foto Celda De la parte De la derecha Incide luz O sea Si hay luz Directa Lo cual Me representa Con 0 voltios En ese pin Si Si hay luz En ese En ese sensor Indicándome En ese sentido Que hay 0 voltios Si es sí Esa Esa afirmación Esa pregunta Prendemos ambos motores Y si es no Los apagamos Ok Como nos indica Esta Esta opción Y finalmente Lo que vamos a hacer Es Nuevamente Dibujar Estas flechas Y volver A la parte inicial Ok Entonces Bueno Antes de esto Lo que Lo que me gustaría Indicarles Es Y lo que hace falta Es Cuando prendemos Estos motores Y queremos Verlos Por lo menos Funcionando Un poco Porque La idea Es hacerle un retardo Un retardo Pequeño Lo que vamos a hacer Es un Delay O un wait Si De unos Dos segundos Esto lo podemos Modificar Un wait De dos segundos Y ahí si Volver A preguntar Ok Hacemos esto Y volvemos Aquí a retomar Este Este gráfico Para que nuevamente Vuelva A la parte inicial Entonces Si analizamos El software El tema El programa Lo que hace Es preguntar Inicialmente Si Si hay luz En ese sensor Prendemos motores Va a durar Dos segundos Prendidos Hasta que vuelva A preguntar Ok Si no hay luz Simplemente Lo que hace Es Apagar Ok Y simplemente Se mantendrán En stop Los dos motores Y vuelve a preguntar Ok Entonces Esa es la condición Por el momento Pues esto es lo que Quería mostrarles En el software En la parte De la programación Ahora vamos a pasar Este programa A nuestro Microcontrolador Y ahí si Mirar como es El funcionamiento Del mismo Y el Y la Adaptación O el Ceteo Con la configuración De la sensibilidad De la fotocelda La cual Es La cuadramos Con El reostato En este caso Este reostato Está Representado en esta gráfica Pero en el En el Robot Lo vemos Como el potenciómetro Ok Lo que hace el reostato Es Pues mira la sensibilidad De la fotocelda Ahora vamos a ver Esta representación Del Del programa Ya en Pues funcionando En nuestro robot De la fotocelda La fotocelda La fotocelda Gracias.